Cinco fueron los participantes en una subasta que se inició con más de una hora de retraso. Tras una veintena de pujas, al final fue Elías, del comercio cangués la barata, el que se llevó el lote. Nadie superó su oferta de 2.900 euros. Yo tenía límite de los 3.000, que era una cantidad considerable y ahí tenía pensado no pasar. Sí, está bien pagado y a su vez a nosotros también nos sirve, o sea, publicidad y colaborar con el certamen. El público asistente pudo probar y adquirir casi una decena de variedades queseras. Pero algunos tenían muy claro cuál era su queso preferido. Tiro hecho, quiero comprar un poco de camoneo, un poco de camoneo, del puerto o del valle, a ver cuál más nos gusta. De cabrales y la verdad que está bueno. Pese a lo desapacible del día, los elaboradores se mostraron satisfechos con las ventas. Bueno, ahora va para que se anima un poco, estaba un poco fría, pero ahora se anima. Quesos enteros, cuñas de medio kilo, de un kilo, depende, eso depende. La gente de todos los años son los que llevan piezas enteras. Pues bien, muy bien. A pesar de la lluvia se está vendiendo bien. El abanico de precios era amplio y para todos los bolsillos. Los quesos más caros fueron el gamoneo del puerto, a 38 euros el kilo, y algunos que habrá de reserva a 35. Pero también había piezas de queso de los bellos, elaborados con leche de vaca y que se vendían a 4 euros.